No, 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 espero que la cachifa no te esté metiendo malas ideas sobre mí, ¿eh? No le digas así. René no es mi... ¿Para qué te explico? Y a ver, ¿por qué lo haría? Obvio, mi Mau. Ella está enamoradísima de ti y quiere separarnos. No, Kika, eso no es cierto. Clarito que sí. Ay, no pongas esa carita. Vas a tener amiguitos nuevos y te vas a divertir mucho. Sí. Además, ya se lo prometiste a tu mamá. No le puedes quedar mal. Está bien, que amé vos. No sé qué espera para decirle la verdad. Pues que crezca. Si ahorita le digo que su mamá se murió, pues ella va a sufrir mucho y no, no, yo no... ¿Cómo le hago? Yo no podría verla triste, ¿no? Vaya, parece que se está convirtiendo en un verdadero papá. Lo que sí quiero pedirle es que aclaremos el tema de Kika, porque hay varias cosas que usted tiene que saber. Mis cuatro hijos. ¿Todos de la misma mamá? No. Bueno, es que nosotros somos de... De nuestra mamá. Sí, sí. Y nosotros somos de la nuestra. Somos medio carnales. Es una situación poco usual. Yo lo sé, es una situación muy inusual. Bien, en fin, lo que me urge a mí es que ellos retomen las clases para que no pierdan su año escolar. Bueno, ustedes se quedan aquí, ¿sí? Y cuando acaben las clases se regresan a la casa. Yo no voy a poder ir a buscarlos, tengo mucho trabajo, ¿sí? Muchas gracias, señora directora. Bonito día. Se los dejo. ¿Vamos a visitar a la cafetería? No. No, todavía no. Ah, pues vamos a conocerle, vénganse. Ah, vamos. Ah, oigan, pues bueno, aprovechando para invitarlos a hacer una reunión que vamos a ir en la casa. Sí. Vámonos. Si nos echan la mano para pasar la voz y conocerlos a todos más rápido, mejor, ¿va? Sí, claro que sí. ¿Cuándo se reventó, no crees? ¿Cómo que cuándo? Ay, hombre, saliendo a la escuela, nos vamos todos sin bola con mi casa. Vámonos, vámonos, vámonos. Igual inventaste lo de que ella quiere vengarse porque tú quieres algo conmigo. Ah, 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 ah. ¿Se imagina? No. No, no, por favor. ¿Qué tal? Ya, no. Te escucho como rara, ¿sabes? Se te está viniendo abajo la venganza contra ese muérgano. Ay, no, no, no es eso. Solo que he pensado que quizás sea hora de enterrar del pasado. Te volviste a enamorar de él. Ay, no, 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 no. ¿En qué estábamos pensando? No, no, no sé. Es lo que yo digo. Al fin de cuentas, somos muy diferentes. Sí, sí, totalmente. Muy diferentes. Kika está increíble. Uf, guapísima. Pero René sospecha de ella igual que tú. Ah, ya ves, te lo dije, ¿que no te dijo René? Sí. Ese es el otro asunto, que me cuesta creerla así nada más. Ya sabes cómo es gritable todo el tiempo, se pone como furiosa así, nos besamos, seguimos gritando, entonces, ¿qué dijiste? No sé qué, qué sé qué. Ah, no, no, un besito así. Vamos. ¿Qué se traen? Andan bien raros. Sí, ya, buena onda, ¿qué se traen? Pues nada, morros. Digo, nada más organizamos una pequeña party en la casa para conocer a nuestros compañeros, es todo. ¿Qué? Mi papá se va a poner turbo furioso cuando usted entere. ¿Turbo furioso o no? Turbo furiosísimo. Justo de eso se trata. Sí, hay algo que escondes y quizá eso es lo que me ayuda a impedir a mí que siga saliendo con Mauricio. Ah, sí. Y también le vas a decir que te acostaste conmigo. A mí tampoco te interesa lo que René le diga a Mauricio. No la subestimes. Ella te lo puede quitar. ¿Y se puede saber cómo? Usando vudú. Bueno, nada más para que lo sepas. Mauricio me acaba de contar